Hola corazones y bienvenidos al mejor canal de entretenimiento, en donde las risas y los buenos ratos están asegurados. Hoy te traigo divertidos y vergonzosos momentos captados en la televisión en vivo. Déjame tu comentario y estaría gustosa de responderte. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Besos a montones. La elegancia de esta presentadora fue resaltada por este majestuoso vestido casi perfecto, que por momentos dejaba mucho que ver. Cualquier contratiempo puede opacar tu presentación, pero tranquilo que la ayuda no tarda en llegar. De seguro te ha pasado que llegas al final de la escalera y no calculas bien el último escalón. Imagina el bochorna de recibir un premio y mandarlo a volar por accidente. Los cantantes también tienden a cometer errores y tropezones en vivo y a todo color. Definitivamente esta reportera no estuvo preparada para este travieso amiguito que dejó expuesto el secreto de su peluca. Un saltarín colmillo decidió abandonar la boca de la presentadora en el momento menos oportuno. Pensaron hacer una espectacular presentación de este novedoso waterjet, pero terminó siendo el momento gracioso del noticiero. Las alfombras y los programas en vivo es la combinación que te asegura caídas masivas como esta. Si no estás seguro de los productos que ofreces, evita hacer pruebas drásticas. La actitud y pose de Madonna en esta entrevista dejó con la boca abierta a todos los televidentes, incluido al presentador. Ahora mira como Lourdes León, la hija de Madonna, mostró total irreverencia a los cánones establecidos. Este jugador de cricket olvidó darle la mano a esta mujer que lo estaba premiando, casualidad o enojo, déjame en comentarios lo que piensas. Presenta el video. No necesitas ser famoso para hacer el ridículo en televisión en vivo, sino pregúntale a este asistente de producción. Una broma clásica para esta alterada panelista que no se la esperaba. Muchas veces no recuerdas que no estás con la ropa adecuada para hacer este tipo de movimientos. Si te ha gustado este video dale like y comparte en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!